La vida lujosa que llevaba Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso por el delito de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, llegó a su fin. Karime Macías burló a la justicia por algunos meses, pero ya fue detenida en Londres, enfrenta un proceso de extradición, y el delito por el que se le acusa es bastante grave. Quédate a conocer los detalles de esta captura y cómo llega a su fin el imperio de una familia que se enriqueció con el dinero del pueblo. Saquearon hasta donde pudieron el estado de Veracruz. Hoy están pagando con cárcel todos estos delitos. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esta es la noticia que está impactando a México y es que resulta que Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, preso por enriquecimiento ilícito y otros delitos de índole de asociación delictuosa, en algún momento llegó a pensar que podía burlar la justicia. Acusó al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, de haber sido el que orquestó toda esta mentira de su captura. Dijo que todo fue un show, todo fue planeado y que él decidió entregarse en un acuerdo político que había hecho con Peña Nieto, a cambio de que no se metieran con su familia, que no tocaran a su esposa Karime Macías. Eso es lo que declaró Javier Duarte. Desde prisión comenzó una campaña de desprestigio en contra del expresidente Peña Nieto y bueno, así quiso argumentar que él estaba en prisión como parte de una venganza política. Lo cierto es que su esposa Karime Macías finalmente fue detenida en Londres. La cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador avanza también en el cumplimiento de averiguaciones previas de casos pendientes en el que únicamente la cuarta transformación está dando seguimiento a casos en los que estas personalidades, estas ahora sí que personas que estuvieron gobernando el país, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito federal, pensaron que la justicia no les iba a alcanzar por esta red de complicidades y sobre todo de impunidad que se fue creando en torno a actos de corrupción. Hoy cayó Karime Macías luego de una vida de lujos allá en Londres. Y vayamos a lo que se está dando a conocer. Karime Macías, esposa de Duarte, es detenida en Londres. Más temprano, el abogado de Macías, Marco Antonio del Toro, señaló que ella se había presentado voluntariamente ante las autoridades con el fin de acudir a una audiencia. Vamos a ir conociendo fragmentos de esta información interesante, lo que se está dando a conocer en las redes sociales. Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, fue detenida en Londres. Así lo confirma la Fiscalía General de la República en México. La dependencia señaló que se presentó una comparecencia, esto después que policías del Reino Unido detuvieron a Karime Macías para presentarla ante autoridades judiciales de aquel país. La captura de la esposa de Duarte, actualmente preso en el reclusorio norte en la Ciudad de México, se realizó con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para posteriormente presentarla a las autoridades de ese país. La Interpol emitió una ficha roja para localizarla. Será el juzgador quien determine al final de la comparecencia si es detenida o sigue el proceso de extradición en libertad. Más temprano, el abogado de Macías, Antonio del Toro, había mencionado que ella se había presentado de manera voluntaria. Lo dijo así, desde el pasado viernes se la notificó por conducto del abogado en Londres, el que tenía que presentarse el día de hoy y puntualmente así lo hizo. Se está llevando a cabo una audiencia para efectos de que podamos iniciar un procedimiento de solicitud de extradición a propósito de una ilegal orden de aprehensión dictada en Veracruz que carece de sustento jurídico. Así lo dio a conocer en una entrevista con Grupo Fórmula. Además del Toro, precisó que hasta que concluya la audiencia se dará a conocer el paso a seguir en el caso. Al haberse presentado y satisfecho los requisitos de las leyes, esperamos resultados de esta audiencia, dice el abogado y de conformidad con ellos estaremos informando. En caso de caución, se buscará enfrentar procedimiento de extradición en libertad o el asilo político a propósito de una serie de violaciones desde el tiempo de la detención de Javier Duarte. En octubre del año pasado, la entonces Procuraduría General de la República informó que se investigaba Macías por un supuesto fraude. Tenemos abierta una carpeta de investigación por fraude específico en contra de la señora Karime Macías y en contra de diversas personas relacionadas o cercanas, dijo el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Macías tiene en su contra dos solicitudes de extradición, una ante Irlanda del Norte y otra ante Reino Unido. En ambos casos, la solicitud de extradición deriva de una acusación que el gobierno de Veracruz hizo en su contra por supuestamente participar en pago de más de 100 millones de pesos que hizo el DIF estatal a empresas Fantasma. A la esposa de Duarte se le acusa también de defraudación fiscal delito que le formuló la Secretaría de Hacienda en diciembre de 2018, aunque no se sabe si será incluido en la solicitud de extradición. Mientras que en mayo, un juez concedió a la Fiscalía General de Veracruz una orden de aprehensión contra la esposa de Duarte. La primera solicitud de detención con fines de extradición se hizo el 9 de julio del año pasado al gobierno del Reino Unido, ya que se presumía que estaba en Londres, lo cual se confirmó con posterioridad. Dicho requerimiento lo realizó la PGR a través de la Cancillería y fue hasta el 31 de octubre de 2018 que se formalizó ante el país europeo. La otra solicitud que se realizó fue en febrero al gobierno de Irlanda del Norte. Bueno, esto es lo que se está generando. Detienen a Karime Macías, esposa de Javier Duarte en Reino Unido. México solicitó la extradición de Karime Macías. Pero mire, vayamos a este dato, pues estos son ahora sí que reportes que ya le acabo de leer, pero la vida lujosa de Karime allá en Londres. En 2018, la exprimera dama de Veracruz fue captada en mansión Wilbraham en el opulento vecindario de Belgravia. Cuando realizaba sus compras, iba al gimnasio y llevaba a sus hijos al exclusivo colegio Aiton Square School en Londres. Su vida en Londres no fue la primera polémica generada por Karime Macías, quien cobró relevancia y hasta se convirtió en memes cuando el gobierno de Miguel Ángel Yunes decomisó unas bodegas de Javier Duarte, en las que se encontraron los diarios de la exprimera dama en los que decretaba que merecía más abundancia. En la mansión Wilbraham, ubicada en la opulenta zona de Belgravia, Karime Macías era la vecina ideal. Fuentes consultadas por el Universal la describían como una persona gentil, amable y siempre sonriente. Como no, con la vida lujosa que llevaba. No es una persona con la que se pueda hacer plática, pero es agradable. Claro, hasta donde uno puede, señaló un vecino que le identificó tras mostrarle una serie de impresiones fotográficas. Aquí la vemos en pantalla. Ya bueno, hasta cambió, pues ahora sí que su look trató de pasar desapercibida, pero no lo logró. Igualmente la consideraban como una mujer muy elegante, distinguida por su ropa de marca y lucir siempre un corte de pelo impecable. Le gusta cambiar de color de cabello, pero siempre usando tonos castaños, decían los vecinos. Otro testimonio aseguró que al menos vive en el inmueble desde hace un año, no tiene auto, todo lo hace caminando. Nunca he visto que toma un taxi, todo lo hace caminando con horarios muy regulares. A las 8 de la mañana lleva a los niños de la escuela y como a las 5 de la tarde va por ellos. De acuerdo con el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Lunes, los hijos de Macías y el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acudían a este colegio privado, Eighton Square School, en donde las colegiaturas pueden ascender hasta casi 22 mil libras al año. Entre los vecinos que tenía Macías hay personas dedicadas al oro, a la venta petrolera y a la minería, así como herederos de fortunas acumuladas por generaciones. Hay ingleses, españoles, rusos y árabes. La mayoría supera los 50 años de edad, al parecer. Solo hay otra familia con niños en el domicilio. La renta de los elegantes y amplios departamentos de la calle Wilbraham se estiman entre 3 mil y 3 mil 500 libras a la semana. La vida lujosa de Karime Macías. ¿Qué más dice? Ahora sí que esta red muy popular, Twitter, medios reportan la detención de Karime Macías en Londres. Diversos medios informan que la Fiscalía General de la República confirmó la detención de la esposa de Veracruz, Javier Duarte. El abogado, como le decía, de Macías dice que se presentó de manera, pues ahora sí que voluntaria. Pues aquí un video, miren, de la vida de Macías. Esto llama mucho la atención. Pues última hora detienen en Londres a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz. Ahí pues dicen que el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Núñez, pues también pagó para que la siguieran, la grabaran. Bueno, la empezó a espiar. Es la información que también se da a conocer. Y la FGR aseguró que Karime fue detenida en Londres, mientras que su abogado aseguró que se presentó voluntariamente aquí en uno de los metros allá en Londres. Karime Macías es detenida en Londres. Pues el look constante que cambiaba. Autoridades detienen en Londres a Karime, esposa de Javier Duarte. Petición de la FGR solicitarán extradición por fraude de 100 millones de pesos. Karime Macías fue detenida. Mire, algunas fotografías, pues donde aparece muy sonriente con Javier Duarte, pues también preso por el delito de enriquecimiento ilícito, por delitos de corrupción. Karime Macías es requerida por el juzgado de proceso y procedimientos penal oral del Distrito Judicial de Jalapa, por un presunto desvío de 112 millones de pesos que correspondían al programa Desarrollo Integral de la Familia. El entonces general, el fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winkler, determinó daño patrimonial al sistema del LIFT estatal de Veracruz por un monto superior a los 112 millones de pesos bajo la administración de Karime Macías, quien hoy se presentó a autoridades de Londres. Y bueno, dice pues ahora sí que el pensamiento colectivo en México, que la justicia ahora parece ser una realidad y que en la Cuarta Transformación, pues si no se trata de una persecución política, porque Andrés Manuel López Obrador lo ha dejado muy claro, pero sí se le está dando seguimiento ahora a los procedimientos judiciales, resultado de averiguaciones previas integradas, sobre todo en casos de corrupción. En mayo de 2017, la Interpol emitió una ficha para localizar y detener a Karime Macías por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos, mediante empresas fantasmas en Veracruz durante la gestión de Javidu, así conocido Javier Duarte, mientras ella estaba al frente del LIFT estatal. La verdad que la esposa de Duarte de Ochoa vivía en ese país con sus hijas allá en Londres. Y bueno, en abril pasado un juez libró una orden de aprehensión contra de Mónica Gian Macías Tuguilla, cuñada también del exgobernador de Veracruz y hermana de Karime. En fin, van detrás de la familia de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. Así las cosas, te invito a que dejes tus comentarios aquí abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.